Si tu teléfono celular cuando está en 60 y 30% de carga se te apaga, este video es para ti. Este problema suele pasar porque la batería no se encuentra calibrada. Cuando el teléfono tiene 30 o 60% de carga, en realidad está en 0%. Pero no te preocupes porque esto es un problema que lo puedes solucionar solo con una aplicación en tu teléfono celular Android. Lo vamos a dirigir a la Play Store y vamos a escribir señores, calibrar batería. Vamos a elegir esta aplicación la cual están viendo en pantalla. Ahí pueden ver que tiene una valorización de 4.4 en la Play Store, más de un millón de descarga. Y aparte de eso, tiene muy buenos comentarios que lo pueden ver en pantalla. Así que vamos a descargar dicha aplicación para enseñarle el proceso que es muy fácil. Luego que la aplicación se haga descargado, la vamos a abrir. Luego que la aplicación ya esté abierta, damos donde dice Tab Top Enter. Esperamos que cargue. Alguna vez se sale un anuncio, que es algo típico en aplicaciones gratis. Damos donde dice Comenzar para que la aplicación haga todo por nosotros y nos solucione. Ahí pueden ver señores que hay unos puntos naranjados, rojos y verdes. Que eso es lo que nos dice el porcentaje de nuestra batería. Ahí se puede ver señores que hay varios errores, como que está inactiva y está baja la batería. Así que le damos donde dice Solucionar para que se solucione nuestro problema. Bueno, sale un anuncio. Esperamos el tiempo para saltar el anuncio. Y podemos ver que nos sale un mensaje felicitándonos que ya está solucionado el error. Para verificar si es verdad que ya está solucionado, podemos dar otra vez a analizar nuestra batería para verificar que ya esté todo bien. Ya no hay errores. Así que espero que este video le haga funcionado. Si es así, suscríbete, activa la campanita de notificación. Y nos vemos en un próximo video.